Roquita, fruto de las gorditas, si Dios nos mandó mujeres, pero que todas son muy bonitas. Él es Plácido y le gustan las cosas gratis. Plácido. Para gente como tú, Interbank presenta Ahorro Libre, la única cuenta que no te cobra mantenimiento. Y todos tus retiros en cajeros Global Net son gratis. No cambies Plácido. Interbank. Siempre soluciones. Balance perfecto. Equilibrio absoluto. Nueva agua cítrica Free Light. Cero calorías. Finamente saborizada. Ligeramente gasificada. Free Light. El placer de beber y estar en forma. Limón, mandarina y citrus. Lo que todos estaban esperando. Llegó a Lima, doble play. Internet banda ancha y televisión por cable a solo 135 soles al mes. Y en una sola factura. Gracias a Metrópolis, usted podrá disfrutar ahora de Internet banda ancha y más de 70 de los mejores canales de cable con tarifa plana y en una sola factura. Doble play. A solo 135 soles al mes. Informes al 710-7600. Lo habrás escuchado en la radio o visto en la tele, pero aún no has visto nada. Del 23 al 26 de marzo, en el Teatro Peruano-Japonés, tú, yo y Galdós, en un espectáculo que definirá el destino del país. Yo también puedo ser presidente. Un show al que debes ir antes de votar. Entradas a la venta en teletiquete Bonimetro. Yo también puedo ser presidente. Si ellos pueden, él también. El sábado 11 de marzo, Miss Playa 2006. Directamente desde la playa Asia. La gran gala de la belleza y de humor. Evento que Panamericana transmitirá en vivo y en directo. Un gran espectáculo que incluirá un fabuloso desfile de lencería de Victoria Secrets. Con la sensacional conducción de Julio Zavata. Además de la belleza y simpatía de Rebeca Scrivens y Viviana Rivas Plata. La gran gala de la belleza y de humor. Miss Playa 2006. El sábado 11 de marzo, a las 9 de la noche. En vivo y en directo. Y por Panamericana, la mejor ventana. Mañana vamos a estar con Miguelito Barraza vía microondas desde Canadá. Vamos a verlo Miguel en el gordo y el chato.